¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la del Chío quiere agradecer a todo su pueblo por el apoyo recibido durante toda esta temporada. Tú vas a entrar a mi bar y te tienes que poner una camisa de fútbol. ¿De fútbol? Sí, señor. Hombre, la del Chío. ¿La de tu equipo? La del equipo del pueblo. Sonia, ahí tienes el bar lleno de fotos. Sí, son fotos de señores que ya no están y antiguas. Unas me las han regalado, otras ya yo las tenía en casa y las he ido poniendo. Y la verdad que es un recuerdo de toda la gente que ya no está. Mucha gente viene y se pone a mirarla y dice, ¡Ay, sí, me acuerdo de esta persona y de esta! Porque los rostros son los que se nos olvidan. Las cosas no, lo que pasamos con ellos, pero los rostros sí. A mí me encanta mi trabajo. Me pongo aquí, incluso hasta a veces me da por cantar. Qué bonitos ojos tiene debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tiene. Y viva Chío, vengan a Chío con los que quieran, que está bonito. Adiós. Y qué bonito. Pues ya ven que estamos en Chío, en el municipio Tinerceño de Guía de Isora. Y primera pregunta de la tarde, Carla. ¿Qué idioma se habla en Chío? Bueno, pues, está claro, el Chi. ¿Verdad, chicas? ¡Chí, sí! A ver, repita, señora. ¡Sí, sí! Y aquí tenemos a las dos expertas en Chi, que son Amada y Lupe. ¿Qué tal? ¿Cómo están hoy? ¡Chí, muy bien! ¡Chí, bien! Dígale algo a Estíbali. ¡Chí, muy bien! Y dígale algo más a Estíbali, dígale buenas tardes o algo así. ¿Cómo a Chí, una, Chí, tarde? ¡Chí, dos, chí, dos! ¿Qué tal? Carla, porque me dice que digo buenas tardes, porque no entiendo nada de nada. Que dicen que se ve que estás muy guapa y muy contenta. Eso dicen ellas. Y nosotros contentos de que estén ellas con nosotros esta tarde. Ay, Estíbali, no paran de hablar. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice? Sí, pues, en dos, y yo. Ah, ¿usted también habla, Chi? Sí, sí. Ay, también habla, Chi. Bueno, esto es un descubrimiento. Aquí en Chile los vecinos hablan Chi, Estíbali. Chicas, chicas, a ver, a ver, díganme algo más. Por ejemplo, díganle a Estíbali hola, para que ella aprenda. Chi, o, chila, chi, es, chiti, chiles. ¿Ves, Estíbali? Es muy fácil. Hola, Estíbali, acaban de decir, ¿no? Claro, ves. Vaya, esto sí lo ha entendido, pero tienen que ir muy despacito, porque si no es que no lo pillo, ¿eh? Bueno, pues, en casa, Estíbali, si hay más personas como ellas que hablan el Chi, quieren conversar, pueden llamar por teléfono al número que está en pantalla, ya saben, y pueden hablar con ellas. Pueden retarlas a que digan una frase, pueden decirles que digan cualquier instrucción, la que ellas quieren. ¿Verdad, chicas? Luego hablamos un poquito más con la gente. A ver, Chi. Sí, sí. Sí, sí. ¿Y no? ¿Cómo se diría? Sí, sí. No, no, es chino. ¿Cómo es no? Vaya, vaya, lo vamos captando, Carla. El 629533. Es muy fácil. 213 está en pantalla, ya lo están viendo, para llamar, conversar con estas mujeres, con Amada y con Lupe, que están esta tarde de nuevo con nosotros. Pero, ¿qué más se puede hacer en Chi, porque muchos tinerfeños y canarios lo están conociendo este barrio hoy por primera vez, Carla? Bueno, bueno, es un barrio muy divertido, porque, por ejemplo, la Escuela de Folclore Municipal tiene una sección de tercera edad, y miren lo que están haciendo, aprendiendo a bailar bailes folclóricos, porque siempre hay tiempo. Y ahora mismo lo que están haciendo es interpretar, qué bien lo hacen estas señoras, llevan mucho rato ensayando, además, una polquilla, una polca del ratón, creo que se llama. Luego le preguntamos al profe para que nos diga exactamente todos los detalles del folclore, porque yo estoy pensando, Stivali, en apuntarme. Mira, 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 qué garbo tienen. Ellas se vienen con su chándal y en vez de ir a Zumba, viene aquí a Borda. Y lo importante es que no se pierdan las tradiciones, Carla. Claro que no. De hecho, hay más tradiciones aquí en Chi. Más tradiciones. Más tradiciones. Hay cod, porque tradicionalmente, muchos de los vecinos de Akirikov venían de Chi o venían de Icod a trabajar al sur, y muchos se fueron quedando. Y se trajeron tradiciones como, por ejemplo, las tablas, las tablas, y las convirtieron en carritos como estos que están viendo ustedes ahora mismo. Y yo lo que voy a hacer es subirme en uno de los carritos, Stivali, para que tú te hagas una idea de lo divertido que es esto. Ah, pero es que tú te vas a subir, Carla. Hombre, claro, yo lo pruebo todo, Stivali. Bueno, no sé si es muy prudente esto que estoy haciendo, pero la verdad es que lo que sí me aseguran es que es muy, muy divertido. Voy a dejar el micro para que no le pasa nada. Bueno, chicos. Pues que te vaya bien, Carla. Buen viaje. ¡Chiachi, Dios! ¡Chiachi, Dios, Carla! Ha impulsado ese carro, bueno, inspirado en las tablas de San Andrés del municipio Biódico de los Vinos. Ahí vemos a Carla. En un ratito volveremos a ver cómo transcurre la tarde. Vaya curvas que coge este carro, ¿eh? Vaya velocidad. En un ratito volveremos a ver cómo funcionan estos carros ya, una tradición que recuperan estos vecinos de Chío. Pero ahora tomen nota para la receta de esta noche, porque Raúl nos cuenta que hay de cenar, Raúl. Hola. Hola, Estibaliz. Bueno, prepárate, porque lo que tenemos para cenar esta noche, voy a leerlo, porque es que esto es de restaurante Cálida. Marchando un magre de pato a la ciruela en Chío. Estamos hoy en el restaurante Casa Cira. Cira nos está mirando. Cira, tranquila. En casa también tranquila. Estibaliz, tú también tranquila, porque vamos a contar los ingredientes para hacer este exquisito plato. Y para ello, vayan tomando nota, ¿eh? Tenemos por aquí unos pimientos rojos. Productos de la tierra, me decía Cira, que insistieran que son productos de la tierra. Mira, unas cebollas impresionantes que vamos a ir cortando en pocos segundos. Perejil, también va a ser vital. Ciruelas pasas, que tenemos ahí también en este cuenquito. Higos pasados, que se pueden comprar en cualquier lado, ¿eh? No hace falta que tengan ustedes una higuera ni nada, sino higos pasados que se pueden encontrar en cualquier lado. Sal. Mira, Estibaliz, y los champiñones estos. Mira qué pinta tienen, por favor. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, fresquísimo. ¿Tú cómo lo ves? No, sí, ¿qué te digo yo? Yo no solamente los veo, sino que los puedo tocar. Y están impresionantes. Mira, unos ajos que los ha puesto ella ya en aceite, nuestra amiga Tere, que va a ser nuestra cocinera. Como decíamos, magre de pato. Aquí tenemos dos piezas con muy buena pinta, que si no consiguen pato, luego les digo cómo podemos cambiar este ingrediente. Y luego, la parte de los líquidos. Tenemos ahí aceite, licor de naranja, coñac y también nata. Esto que ven aquí blanco es nata. Por si acaso estén ahí en casa y no saben con qué detenerse mientras comenzamos la receta, mira, pues te digo, vayan sacando unas papas por ahí, las van pelando. Y todo esto mezcladito en unos minutos va a significar que hagamos hoy, Leo, de nuevo, magre de pato a la ciruela. Y cuando esté terminado Estibaliz, no solo lo probaré, sino que haré esto. Tocaré el cencerro porque la cena estará servida. En pocos minutos, ¿eh? Que enseguida conocemos a Tere, que es la cocinera que viene hoy de Zaragoza. Bueno, pues tocaremos el cencerro esta tarde para probar ese delicioso magre de pato a la ciruela que cocinaremos con Raúl y con Tere. Pero nos centramos en el barrio de esta tarde, Chío, que pertenece a Yedizora. Está en el sur de Tenerife. El barrio está sobre un terreno de lava y fue un vecino el que pagó la primera cañería para que llegara el agua en 1902. Desde entonces, la mayoría de sus 2.000 vecinos se dedican a las labores agrícolas. Hoy estamos en Tenerife y al noroeste de la isla, en el municipio de Guía de Yedizora, a 680 metros de altitud sobre el nivel del mar, nos encontramos con Chío. Aquí actualmente viven poco más de 2.200 vecinos. El primer núcleo de población fija se establece a finales del siglo XVII. Ya en el siglo XVIII se contabilizaban casi 60 casas. Su nombre Chío significa almacigo. Tengo entendido que Chío significa almacigo, que todavía por ahí se ven bastantes árboles. Y tiene como una hojita, cuando de pequeña nosotros los cogíamos para hacer unos arcillitos. El agua se ha convertido en el mejor aliado de este barrio. Sus recursos hídricos, gracias a la primera cañería instalada en 1902, lo han convertido en un lugar próspero para la agricultura y para el ganado. Se cultivaba de todo, tomate, toda la zona media esta era de tomate, la zona baja y platanera y después toda la parte alta se sembraban papas, se sembraba de todo. Se ha recolectado siembra almendras, tanto higos como para pasar y a día de hoy es un pueblo que está pues emergiendo la economía también, se está creando pues un sector servicios mucho más importante. Tomate como lo de Chío no hay en ningún sitio. Aún hoy muchos vecinos recuerdan con emoción la primera vez que llegó la luz a este caserío hace apenas 50 años. Yo sé que yo me gustaba bordar y bordaba de noche con una vela sentada en la cama y una vela puesta en la mesa de noche para pasar la noche porque es que no había televisión, no tenía sin una radio. Que había quienes llamaban capochinas que eran hechas de una lata de leche condensada, la lata de leche condensada le ponían su acita y su pitorrito y le sacaban la mecha, la llenaban de petróleo y con eso nos alumbrábamos en las casas. De Icot proceden muchos vecinos que llegaron a Chío para trabajar en el tomate, por eso también aquí son famosas las tablas de San Andrés. En Icot se ha mantenido, en Chío ya se ha perdido, pero recuerdo yo de niña, pues las calles incluso eran empedrados y ya no eran tablas, eran tablones. Y la primera ermita se construyó en el siglo XVII, luego fue derribada y en su lugar se construyó la iglesia de San Juan Bautista, donde hoy también se venera a la Virgen de la Paz. La primera ermita fue hecha por don Juan de Loyo, que fue pagada también por los vecinos, ellos pagados con fanegadas, que eran fanegas de trigo, fanegas de centeno y fanegas de cebada. Y después llevados por unos señores que vinieron de Caracas, agarraron, la botaron. En eso participé yo, que dije cómo es posible quitar un volumen que teníamos histórico ahí para hacer el cajón que se hizo. Y a los de Chío se le llaman... Somos chijeros de pura cepa, ya el que le diga más. Vengan a Chío a sacar fotos, que esto es un pasaje muy bonito. Y estamos en una temperatura bastante bien, que no hace frío, ni hace mucho calor. Las vistas que tiene de Chío a la Gomera son preciosas. Chío es tierra de muy buena gente. ¡Viva Chío! Esto es calidad de vida. ¡Que viva Chío! Hoy visitamos Chío, tu barrio en abierto. Ya les avisamos que vamos a ponerle un poco de música tradicional a la tarde, que yo sé que en Chío y Carla se imparten cursos para mantener vigentes nuestras tradiciones. ¡Gracias! 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 Bueno, no podemos escuchar a Carla. Estamos escuchando un tanganillo que están bailando estos mayores del Club de la Tercera Edad de Chío, del barrio que visitamos esta tarde. Ahí vemos como mantienen vigentes, decimos, nuestras tradiciones. Antes los vimos bailando también la polquita del ratón. Es decir, estas personas no se resisten a cualquier baile tradicional que se precie. Y estamos asistiendo a una de sus clases, Carla. Ahora creo que sí me escuchas. Te escuchamos perfectamente. Sí que me escuchamos. Perfecto, solucionamos los problemas de sonido. ¡Qué bien! La magia de la tele. A ver, voy a volver a preguntar a Alexis, al profe. Estoy sudada, perdonen, pero es que me acabo de tirar de las palabras. Es que acabas de tirarte en ese carro y vamos. Un tanganillo Santo Domingo y Tajaraste, de aquí de Tenerife. De Tenerife. Sí, correcto. A ver, ¿cuántas alumnas tienes, Alexis? Bueno, tengo alrededor de 14 alumnos. Hoy, por circunstancia, no han podido estar todos, pero bueno, los que han podido venir están aquí. ¿Y qué tal son aplicadas? Son fantásticas. Sobre todo, aprendo yo mucho más de ellos que ellos de mí. ¿Así que aprendes de ellas? Sin duda. Tienen una experiencia, han vivido muchísimo y todo eso me lo aportan en el día a día. Imagino que muchas de ellas tenían la ilusión de aprender bailes folclóricos y no habían tenido otra oportunidad hasta que llegó esta, ¿no? Aquí hay personas que no habían bailado nunca y es la primera vez que lo hacen. La verdad que es tanto una oportunidad para ellas como para mí también de ver cómo cada día pasito a pasito van dando nuevos logros y van consiguiendo cosas que antes no podían hacer. Mira, Alexis, ¿y dónde están los chicos? ¿Eh? ¿Dónde están los chicos, las parejas de baile? Eso también digo yo, me gustaría saberlo. Es muy complicado en los días que corren que los hombres, los hombres se matriculen y se apunten a estas actividades. Pues vamos a hacer un llamamiento a los hombres de Chío y de los alrededores que se vengan a bailar con estas mozas tan guapas que tenemos en Chío con muchas ganas de interpretar. Es que Carla, verlas como un hombre pues sería un poco más vistoso, ¿no? Más agradable a la vista, a ver si se animan los vecinos de Chío, por favor. ¿Me dan ganas a mí de ponerme a bailar? A ver, cuénteme, chicas, ¿cuánto tiempo llevan? ¿Me cuesta seguirla? Para un momentito. ¿Cuánto tiempo lleva usted bailando? Un par de años. ¿Y qué tal? Cuénteme. Bien, bien, bien. ¿Se han hecho muy amigas aquí? Sí, sí, sí. Le estoy haciendo perder el paso, me están mirando con cara de Carla. Déjame que yo quiero bailar bien en la tele, que quiero que me vean bien. Ay, que van a empezar rápido. Va a ser muy difícil entrevistarlas, ¿eh? Y además, esto también viene muy bien porque ustedes hacen gimnasia, ¿verdad? Un tajaraste, ¿verdad? Mira qué deporte. Aquí no hace falta apuntarse al gimnasio, sino que vienen aquí a bailar, que es muy saludable, es muy divertido. Mira qué caras tienen. Se segregan endorfinas. Y yo es que las veo aquí y me dan ganas de ponerme. Carla, y luego salen a la calle en épocas de romería y se visten con el traje típico y disfrutan también de lo que han aprendido en estas clases de bailes tradicionales. Vamos a preguntárselo. ¿Ustedes aprovechan y cuando van a la romería, bailan lo que están aprendiendo a bailar ahora? Sí, 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 sí. ¿Les gustan mucho hasta las romerías? Mucho, mucho, mucho. ¿Podrían también venir aquí vestidas? Ya se aprovechan la ropa de mago más días del año, ¿no? ¿O están más cómodas así de pantalón vaquero? Miren, no más en casa, me ignoran, estima. Están demasiado concentradas, Carla, están en lo suyo. Es que no quieren perder el paso de ninguna manera. Mira qué divertida. Señor, usted todo tiempo lleva bailando, cuéntenme. Bueno, Carla, porque sigan ensayando, Carla. Que luego además hemos asistido a una clase de bailes tradicionales, pero en un ratito tenemos una clase de idioma, del idioma del chi, ¿eh? Está dentro de un ratito, Carla. Luego, luego el curso yo del chi. Bueno, pues está dentro de un ratito, Carla, seguimos en chío. Y el bar Parada de este barrio, además de un bar, es todo un museo dedicado a las camisetas llegadas desde cualquier club de fútbol del mundo. Miren. Unión Deportiva Chío, Club Deportivo La Perdoma. Con el apoyo de ustedes, sí se puede. Vamos todos juntos. ¿Usted es el presidente del chío, del equipo de fútbol? Sí, me tienen aquí como presidente. ¿Y qué hace? ¿Que va con el panda para todos lados? Para todos lados, para todo lo que es el municipio. ¿El bar más deportivo de chío cuál es? Parada es uno de los principales. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Oye, camiseta que puede ser una tintorería de soy dentro. ¿Le dejo con el altavoz entonces? Venga, hombre. Agradecido. Cerra a todo su pueblo por el apoyo recibido durante toda esta temporada. ¿Qué pasa, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Bien o qué? ¿Cómo estás? Tú vas a entrar a mi bar, te tienes que poner una camisa de fútbol. ¿De fútbol? Sí, señor. La que tú llevas desde aquí. Hombre, la del chío. ¿La de tu equipo? La del equipo del pueblo. Sí. Es lo más grande. Dicen que tienes un bar, que tienes un montón de camisas de fútbol. ¿Cuántas más o menos? Pues creo que alrededor de 80 creo que tenemos ahora. Esta me queda un poco grande, pero bueno. ¿Ves tú? Ahora sí. Ahora sí. Pero tranquilo que tenemos más pequeñas también si quieres y te puedes poner otra. Te iré poniendo, ¿no? Sí. Oye, ¿y cómo no hace la historia de las camisas en el bar? O sea, ¿cuál fue la primera que te regalaron? La primera que me regalaron fue la del Tenerife que me la regaló nuestro amigo Iriome. Después a raíz de eso pues empezó la gente a venir y la gente decía, tengo una camisa y tal, te la voy a traer. Sí, la van colgando y extranjeros también de Alemania y de otros sitios me la han ido trayendo y la van regalando y la vamos colgando. Todo el que quiera traer una camisa pues se la vamos colgando. Esto está muy bien por si alguien tiene ropa en casa, que no quiera tener más en el armario que te regaló que a ti, ¿no? Sí, mucha gente también me dice que si mi mujer no me deja tener la ropa en casa, digo, aquí la pongo y la seco. Quería preguntarte. No, espérate un momento. Antes de que sigas hablando, vas y te cambias de camisa y te pones otra camisita si te parece bien. ¿Vale? ¿Y tú? Parece que esa te queda un poco mejor, ¿no? Que no solamente esto es un bar de fútbol, sino que aquí los ciclistas tienen parada obligatoria antes de subir a Alteide, ¿no? Sí, también practicamos un poquito también el tema del ciclismo y la verdad que tenemos bastante gente también que se para. ¿Y el deportista más famoso que se ha parado en tu bar, quién ha sido? Te voy a enseñar la foto, pero antes te voy a camisa y camisa. Vale, perfecto. Coño, cogiste buen gusto, ¿no? ¿Este equipo cuál es? Este es el hierro, el Lervania. ¿El Lervania y el hierro? Vale, pues ya estoy cambiando de camisa. ¿Me enseñas la foto? Aquí tenemos una que tenemos con un compañero nuestro, con Alberto Contador. ¡Hombre! La de la América de Cali. Con la camisa, ¿no? También queda bonita. Te queda bien, ¿no? Me queda bonito, bonito. O sea, que han pasado un montón de famosos. Y el que esté en casa diciendo, voy a ir a Chío a llevarle la camisa a Rafael, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que pagar algo por dejarla aquí o...? Solo venir y decirme, te traje una camisa, que es un no sé, que es un regalo, y colgala y cuando la quieras venir a buscar, pues la tienes también aquí. Y después del Chío del Tenerife, ¿de qué otro equipo eres? Pues me gusta el Madrid. ¿En el bar? ¿Tienes camisas del Barcelona? Sí, aquí somos de todos. Sí. Nosotros es incluso... Eres de todos por las perras. Claro. Porque es así. También es verdad. No quieres vender. También es verdad. Pero sí. Han ganado el Barcelona al Madrid y les he puesto el himno del Barcelona a todos los clientes que tenemos aquí. ¿Qué dices? ¿Tienen los himnos y todos aquí o qué? Voy a decir una cosa. Te vas a cambiar de camisa y vamos a escuchar los himnos de fútbol. ¿Te parece? Pues me parece bien. Venga. A ver si lo encontramos. Oye, una cosa. Mientras buscas el CD me cambio de camisa. ¿Te parece? Me parece bien. Mira, qué bien te queda, Raúl. Mira, mira. Escucha, escucha. Mira qué himno. A ver. ¿Qué te parece? ¿Eh? Mira otro, mira otro. ¿Tienes más? ¿Tienes más? Escucha, escucha, escucha el otro. ¿Qué te parece ese? Tal de las palmas tiene y todo, ¿eh? Sí, señor. ¿Cómo es? Aquí lo tenemos todos. Escucha este, escucha este. Ahí. Perdona. ¿Y le gusta mucho el cheno? No, ese no, ese no es un himno. ¿Qué te parece un disco mezclado? Pongo otro himno, pongo otro himno. ¿Yo? Hay que ponerse de derecho en eso, ¿eh? ¿Y la camisa que tenía ilusión tener que no tienes aquí, cuál sería? Me gustaría tener una camisa de Raúl firmada. ¿Sí? Eso es súper fácil, tío. De Raúl firmada. Ahora sí, ahora sí soy feliz. Ahora lo has sentido completo, ¿verdad? Sí, señor. Ya soy completo. Rafael, encantado, de verdad, ¿eh? Encantado. Un placer, hasta otra. Igualmente. Gracias. Chao. Ey, pero espera, Raúl. Sí. Pues Raúl, ya se ha puesto su camiseta, también el delantal, así que volvemos a la cocina y recuérdanos, Raúl, que hay de cenar. Venga, Estibales, que tengo un hambre yo hoy. Atención, cenamos hoy magre de pato a la ciruela. Vamos a recordar y van a aparecer por aquí los ingredientes que vamos a necesitar. Fíjense, pimiento, cebolla, perejil, ciruelas pasas, higos pasados, sal, ajo, champiñón, magre de pato, nata, licor de naranja, coñac y aceite. Y además les dije eso de las papas, no se olviden también porque las papas van a ser muy importantes. Tenemos por aquí a Tere, estando en el restaurante de Casasir aquí en Chío. Vamos a saludar a Tere. Tere, buenas tardes. Buenas tardes. Te toca a ti hacer la cocinera hoy, ¿no? Pues sí, me habéis pillado así, pero bueno, habrá que hacerlo. Habrá que hacerlo. Estíbales, te cuento una. Lo hice de Zaragoza. Es Maña, es de Zaragoza y están Chío viviendo. ¿Cuánto tiempo ya has tú viviendo aquí ya? Ya, 20 años. 20 años. Bueno, ya ni un hijo de Chío de Chío. Bueno, por el camino iré cantando si no yo una J o si no la canta ella, pero... No, 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 no. Estás J tú con la J, ¿no? Es que yo tampoco he sido muy Jotera nunca. Ya verás tú cómo la ponemos en marcha. Bueno, pues comenzamos, Tere. Tú nos irás diciendo y yo no quiero molestarte mucho. Bueno, primero de todo vamos a marcar el magre. Sí, esto vamos a hacer en la plancha, ¿verdad? Sí, en la plancha. Oye, y si, por ejemplo, que el magre se yo que es un poquito... Un poco abajo, ¿para qué? Ah, vale, para que la grasita dé calor, ¿no? Sí, sí, sí. Y una cosa, si no tenemos magre, podemos usar otra cosa, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, se puede también una pechuga de pavo, que es así gorda, o una pechuga de pollo, que es así gordo, porque sabe. Entonces, pues un poquito de sal. Perfecto, vamos a salarlo un poquito, que con la amiga Tere vamos a hacer... ¿Este plato lo inventaste tú? ¿Te lo dijeron que lo hiciste un día y gustó? No, eso lo probamos, lo probamos y salió muy bueno. Perfecto. Bueno, pues va cogiendo calor ya ese magre de pato, que es el que va a ser el plato principal hoy. Para esta cena... Ahora vamos a hacer la salsa de ciruelas. Salsa de ciruelas, que es lo que va a acompañar al magre de pato. Vamos a ver qué va a... Un poquitín de licor de naranja. ¿Puede ser de otro sabor o va bien el licor de naranja? El pato es naranja, no puede ser melocotón. No puede ser melocotón. No puede ser melocotón, ¿eh? Oiga. Melocotón no. Es que sabes una cosa, Estivali, que es que las mujeres de Aragón tienen un carácter, oye, como para llevar la contraria a Tere hoy aquí. Sí, 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 nada, nada. Un poquitín de coña también. Pues ni se te ocurra, Raúl, ¿eh? Ni se te ocurra. Ahora ahí que hierva, cuando empiece a hervir, le ponemos un poquitín de nata para hacer la salsa. Esto se hace enseguida, en un par de minutos. Vale, lo vamos viendo ahí. Está hirviendo ahí. Le echamos la nata, un poquitín de nata así. Perfecto. Mira cómo va cogiendo rápidamente calor. El magre no se nos va a quemar, ¿no? Yo preocupado. Nada, nada. El magre está ahí, poco a poco. Ahora le echamos unas poquitas de ciruela. Sí. Por eso es pato. A la ciruela. Oye, qué buena pinta, ¿eh? Mira las ciruelas cómo se van mezclando, Estivali. ¿En casa cómo lo llevan? Pregunto a los espectadores hoy, ¿en casa cómo lo llevan? Seguro que bien, Raúl. Espero que lo lleven bien, que sea muy fácil. Con Tere y contigo. Y si no, ya saben que a través de Internet Estivalis lo pueden ver en cualquier momento para repetir la receta que hoy nos hace Tere en Chío. Tere, antes de comenzar o de conectar con nosotros los compañeros, ya te había frito unas papas que las tenías por ahí, ¿no? Sí, sí, ya están ahí pochaditas. Sí. Para ahora ya hacer un salteado. Con esas papas, ¿no? Con esas papas ponemos un poco de aceite de oliva. Perfecto. Todo haciéndolo hoy de seguido, que solemos a veces saltarnos pasos porque no tenemos tiempo, pero nos ha contado Tere que hay tiempo hoy, ¿no? Sí, sí. Además, este plato es que cuando lo piden se hace el momento, que no hay nada preparado. Sí, gracias. En el momento. Me encanta el acentito a mí, Maño, este de el acento de Aragonés. Sí, pero Maño ya no queda mucho. Ya no queda mucho Maño, ¿no? Ya es más de Chío ella que Maña, ¿no? Sí, sí, se llama de aquí. De aquí no soy de aquí y de allí no soy de allí. Es que al final estás entre... del Atlántico estás, ¿no? Sí, sí, sí. Allí me dicen que ya no soy de Zaragoza y aquí me dicen que ya no soy Canaria. Oye, ¿cómo acabaste en Chío tú? Cuéntame. Pues yo vine a trabajar y conocí a mi chico y ya llevamos 20 años juntos. ¿A quién te quedaste, no? Ya me quedé. Tenemos una niña que ya tiene... bueno, una niña que ya tiene 15 años. Bueno, niña, niña, ya mujercita, ¿no? Ya mujercita, ya habrá problemas. ¿Ves cómo se sube la espuma y rápidamente la nata, eh? Pues ahora tenemos que tener cuidado porque ahora lo vamos a espesar un poco la nata. Sí. Esto es un espesante, pero vamos, que si no espesa... Con maicena se puede hacer, ¿no? Con maicena te lo espesa perfectamente. Vale, ¿y esto se puede comprar o se hace el espesante que estás echando tú ahora? Es que esto lo hacemos que es un caldo que se hace como si fuera un muerto, para hacer una demi-glace, por ejemplo, ¿no? Vale, que si no, un poquito de harina o maicena en casa, ¿vale? Maicena. Maicena con un poquitín de agua, la maicena, que la gente que ya sepa cómo es la maicena... Bueno, ahí tienen una alternativa con la maicena. Espesa enseguida, ¿ves? Ahora ya... ...porque no tengan el líquido que ha echado aquí la amiga Tere, sino que con maicena se puede hacer. Además, esto es más que nada también por el color, porque se queda un poco más oscuro. Ahora le damos ahí la vuelta. Está marcadito, ¿no? Sí, sí, marcadito, porque luego lo tendremos que trinchar. Ahora ponemos aquí las papas. Me encanta ver el fuego en acción. Esto en casa, por favor, que ni lo intenten, ¿eh? Porque luego más de uno puede acabar sin pelo, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto es solo para los profesionales. Eso, si no, no es buen asunto, ¿eh? Sí, sí. Bueno, recordamos que hoy estamos haciendo este delicioso plato en el restaurante Casasira, aquí en Chío, en Magré de Pato, a la ciruela con la amiga Tere. Ya la tenemos aquí preparadita. Ahora lo que vamos a hacer va a ser saltear unos champiñones. Vale. Vamos a darle caño a los champiñones que teníamos ahí, preciosos y que estaban... Mira, con una pinta espectacular, se los acerco yo a la amiga Tere ahí para no perder ni un solo segundo. Te falta un sartén, ¿no? Sí, espera. Una sartén... Habrá que buscarlo, ¿no, Raúl? Porque es indispensable. Estas son las cosas en directo, que tienen que buscar un sartén y los champiñones estos van a acabar en ese sartén. Mira la pinta que tienen. Bueno, suele pasar, ¿eh? Y esos champiñones tienen una pinta deliciosa, ¿eh? Cuando estén cocinados... Es que es lo que pasa, ¿eh? En el directo, en casa, todo el mundo sabe dónde tienen las cosas, ¿no? Que no se pierda nadie en casa con el sartén. Ahí está, también. Ahí lo tenemos ya. Vamos a saltear los chaperos. Lo primero, unos ajitos, a ver dónde están. Le ponemos unos ajos para que se saltee el champiñón. Ahora sí que tenemos que tener cuidado con el fuego. Cuidado con el fuego ahora, ¿eh? Que ahora que lo hagamos... Está avisando la amiga Tere que hay que tener cuidado con el fuego. Tener cuidado, ya lo cuidamos, vale, yo te lo digo. Vale, muy bien. Pues acaso nuestro operador de cámara y sobre todo Estíbal, y que a Estíbal le ha llegado el fuego alguna que otra vez ahí al plató, ¿eh? Hombre, ese me ha asustado, Raúl, todo hay que decirlo, ¿eh? Cuando sale la llamarada. Tere va contra todos hoy, Estíbal. ¿Te das cuenta? O sea, está dando una caña a todos aquí. Menos mal, menos mal que conmigo no se ha metido porque tiene miedo de que la haga cantar una jota. Pero ahí vamos, en chío, con buen ritmo, haciendo este magre de pato. Las papas estas las vamos a poner aquí, que se mantengan calentitas. Vale, ya lo tenemos casi listo, ¿no? Sí, 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 enseguida. Ahora, los champiñones. A mí que coja un poco de color, ¿no? No hace falta que se queden tan, 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 tan hechos, ¿no? No, no, si los champiñones es que además necesitan muy poco fuego. Sí, que son agradecidos, ¿no? Sí, 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 y buenísimos. Una pinta inmensa, ¿eh? Además que eran bonitos, ¿eh? Son vistosos y esto, yo creo que es un plato perfecto para invitar a los sogros a casa, ¿no? Sí, 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 a los sogros y, bueno, a gente conocida y gente buena porque a la gente... A los enemigos hay que invitarlos para que vean lo bien que cocinamos, ¿eh? Ah, bueno, sí, también, para que tengan envidia, ¿no? Que sepan, ellos dicen, mira qué bien se le da a Tere esto de la cocina, que cuando salió de Aragón, mira tú cómo iba. Lo que vamos a hacer va a ser trinchar ya el pato. ¿Tiene el pato, no? Sí. Vale, lo vamos a hacer en esta tabla que tenemos por aquí y vamos a trincharlo, que como dice Tere, es una acción con un pescado, con un cuchillo. Y ir haciendo unos filetitos, ¿no? Unos filetitos. Vale. La pinza está ahí. Usamos la pinzita, sobre todo para no quemarlo. Yo ya tengo hambre, Tere, o te das prisa o... Hombre, vosotros es que venís aquí... Es que venimos a cenar, venga, a... Sin decir nada al momento y tenemos que tenerlo todo... Sí, aquí nos aparecimos, Estiva Liz, mira, llegamos aquí y dijimos, hoy cenamos aquí, porque nos gustó la pinta, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ahora, a prepararos ahí el plato al momento. Perfecto, mira cómo está quedando. Es también muy fácil de hacer el magret, ¿no? Sí, sí, sí. Que se quede así porque esa es la manera en la que vamos a captar mejor el sabor. Bueno, se vuelve a pasar por la plancha, por lo que se ve. Le damos un toque. Para cubrir la parte interior. Sí, 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 esto va rapidísimo. Además, es que es un plato que sale bastante porque es una especialidad y a la gente que le gusta, además. Mira, qué rápido se hace, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un vuelta y vuelta. A ver, ahora le vamos a meter fuego a los champiñones, ¿eh? Fuego a los champiñones, cuidadito. Cuidado con los pelos. Cuidado con los pelos ahí también, Estiva Liz. Vaya, si Tere avisa es porque algo va a pasar, ¿eh? Cuidado con el fuego. A ver, a ver, pues vemos, vemos fuego otra vez, ¿eh? Esto mejor no hacerlo en casa, como decimos siempre, ¿no? Cuidado con las cejas y con las pestañas. Yo te digo que cuanto menos mejor, ¿eh? Bueno, pues ya, esto ya. Porque además es que esto normalmente se come muy... Me voy a ayudar aquí a ir poniendo el plato para ir emplatándolo, ¿eh? Muy bien. Me encanta el verbo emplatar, porque eso quiere decir que en pocos segundos ya vamos, Estiva Liz, a cenar. Ganas tenemos, Raúl, ¿eh? Abundancia, por lo que veo, ¿no? Claro, es que tiene que ser un magre por persona. O sea, que ya sabes, si tienes prisa te aguantas. Eso. Está dura, Tere, oye, está durita, ¿eh? Encima de que voy a darle un toquecito solamente. Bueno, pero el carácter no está reñido con su buen hacer en la cocina. Si quieres podemos poner en un laguito. Vamos a poner un poco de perejil, como nuestro amigo. Lo vamos a dejar. No vamos a nombrar guiñano, ¿no? No, no, no. No, pues si es buen cocinador, se le nombra, ¿no? Mira, aquí empezamos a meter ya. Hoy estoy currando yo bastante, porque estoy ayudando hasta el plato, ¿eh? Los champiñones. Sí, sí, sí. Menos mal, porque si no... Hoy me he ganado el sueldo con nuestra amiga aragonesa, que se llama Teresa, y nos ha preparado un magre de pato. No pega, pero es verdad, ¿no? Oye, no pega, pero a ver, a mí la rima no es mi fuerte, ¿eh? Y ahora la salsita, ¿verdad? Y ahora un poquitín de salsa por encima. Guau, qué pinta tiene esto, qué pinta tiene esto, Esteban. Bueno, qué pinta magre de pato a la ciruela que hemos cocinado hoy en Chío, de la mano de Tere y de Raúl. Pero ahora les presento a José Manuel, que ha perdido la cuenta de todos los animales que tiene en su casa. Conejos, pavos, patos, cabras, perros. Vamos, un auténtico arca de Noé. Hola, soy José Manuel, y les voy a enseñar mi arca de Noé en Chío. Vamos para allá. No se siente como adorado. ¿Como si fueras un dios? No adoran porque le doy de comer, si no... Mira, este tiene dos días. ¿Dos días? No, 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 sí, claro. Ay, qué bonito. Por favor. Qué choco. Me entra como listito maternal. Vamos, un paseo y a comer. Despacio. Ay, que le atropella. Qué felices que están sus ovejas aquí, ¿eh, José Manuel? Por lo menos están libres. ¿Cuántos animales en total puede tener usted en esta granja? ¿Casi mil animales? Sí, casi. Madre mía, que han sido animales. Porque hay bastantes gallinas y gallos y todo. Está rico, Diego. ¿Eh? Miren los pedarelas. Para cogerse de dentro, no quitan la cáscara chiquitica. Tengo unos canarios aquí también, pero me encanta oírlo. Vamos a cerrar para que vea unos pollitos chiquiticos que están por aquí. Qué bonitos. ¿Cuántos son? Hay cuatro. ¿Y cuántos canarios tiene usted aquí? Uno, mira. ¿Y esa lámpara? Esa parra por la noche. Pero si es una lámpara de salón. ¿Qué pasa, que no la querían en casa o qué? No, no, le costaba mucho para limpiar. Todos los años le siembro así las cebollitas. Mira qué linda detallada. ¿Logo hace vino con esta parra? Claro, sí, algo así. ¿Y no sabe a cebolla? No. Este se llama tomajón. Esta es la nerviosa, esta se llama larga. Y aquella se llama... Esta es jovencita. ¿Lo ves? Pero esto es media loca que se me comió el mando de los tropeados. Aquí tenemos los demás animales. Por aquí tenemos las cabras, para que las vean. Hay unas 23. Es una rampa que le hice para que suban a comer al invernadero las hierbas. O sea, que usted las aprovecha para que le ayuden a limpiar el terreno. Hombre, claro. Eso es que es ecológico. Y así comen. ¿Para qué utiliza usted las cabras? ¿La leche, la carne? La leche, con un poquito de queso, pero para la familia. Y para estiércoles. Para estiércoles, para... ¿Usted se las come? ¿Las cabras? ¿La carne? No, no me da mucha pena comérmela, pero me encantan. ¿Las quiere, no? Sí, la verdad que sí. Hay dos que tienen algo raro en la boca, como un aparato. Sí, eso lo llamamos unos frenillos. Un palito con un hilito. Un frenillo, entonces ella puede comer hierba y pies. Lo que no puede es mamar. Lo que no puede es mamar. Sí, a mí lo puede. Lo hermoso que está. Momento íntimo ahí donde los cerdos, ¿eh? La cosa es que esas son dos hembras. ¿Tu mujer qué opina de que tenga tantos animales? Pues si por ella no tuviera nada. No le gustan los animales. ¿No? Sí, pero luego el queso se lo come, ¿a que sí? Bueno, si se lo ponen preparadito, sí. Ah. Además, ella sabe preparar lo mejor que yo. ¿Sí? Sí. Me gusta que sus cerdos vean la tele. Yo le tenía uno para ver la película de los de los mayos. ¿En serio? Y la otra la novela de las hembras. Pero me rompieron uno. ¿Cuánto tiempo tiene bienvenido? Este tiene ya como 15 años. José Manuel, le voy a dar una noticia un poco rara. Bienvenido a Posto un Huevo. Sí. A ver. ¿Esto es de gallina o de pato? Ese es de gallina. De gallina. De gallina. Hay un montón de gallinas sueltas por ahí. Aquí tengo unas poquitas de gallina también. Estas son de las que tengo en las jaulas, ¿ves? Para ver las ponedoras. ¿Estas nunca salen? No. ¿De paseo? O sea, no. Los cerdos ven la tele y los papos escuchan música. Las vainas gallinas, sí. Estos son pavos comunes, ¿no? O pavos de moco, como mucha gente le llama. Aquí vamos a enterrar rápido para poder cerrar, porque si no se nos escapa. Es salta, es salta, vale. Porque salen volando. ¿Qué dices? Vuelan bastante, sí. Aunque tú lo veas grande así, pero huelan. Pues no parece. Sí. Se hacen como más torpes, ¿no? Sí, vuela. El otro día se me escapó uno a mí, de estos machos. ¿Y no ha parecido? Para entretenernos aquí, los que son blancos completos, se llaman neozelandés. Los que tienen las orejas y el hocico negro, se llaman california. Y después esos marrones, son gigantes de España. Enorme. ¿Cuánto puede pesar un conejo de esos? No, cuatro kilos. Tiene la fuerza, tiene la fuerza. ¿Y son ruidos? Yo no sabía que se han ruido los conejos. Sí. Ay, me da un poco de cosa, ¿eh? No, tienes que agarrar fuerte. Tiene, mala la piel. ¿La piel? Ahí. Quita la mano, quita la mano izquierda. Dios, solo pesa. No, 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 no. Me da miedo, me da un montón de miedo. Suelta, 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 suelta. ¿Ves? La vuelta. ¿Ves? Son muy grandes estos conejos, son muy raros. A ver. Hola. Qué bonitos son, ¿eh? Mira la cañina. Arriba de la oveja, ¿ves? Ay, qué madre, qué padre. Mala madre. Cerdocito. 24 horas de vida tienes. Bienvenidos a Chío. Manuel, ha sido un placer conocer su Arca de Noé en Chío. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí estamos para lo que se lo ofrezca. Adiós, gracias. Y aunque sea fuera de fecha, vamos a celebrar una fiesta importante en Chío. Es la de San Andrés. Es en noviembre. Pero hoy, como digo, Raúl, nos adelantamos. Mira, este programa de estivales, buenas tardes de nuevo, después de comer el magre de pasto, te digo, voy a cortarme la digestión ahora. Este programa tiene la potestad de cambiar las fechas, decimos, pues ponemos la fiesta aquí y estamos agradecidos al pueblo de Chío. ¿Cómo está el pueblo de Chío esta tarde? ¡Bien! La cambientazo hay aquí y además, todo es en torno a una fiesta que se celebra. ¡Qué congregación, eh! Y sobre todo, Raúl, me gusta que sea de gente joven. Gente joven, gente adulta, mira, los más pequeños. Y esto es lo que ha atraído a muchos curiosos, los ha traído por aquí, porque fíjate, esto es una tradición en Chío. Y además, desde los más pequeños hasta los más grandes, ya se atreven en una calle estivales, que te puedo decir que el desnivel está, me decían los expertos por aquí, entre el 13 y el 14% de desnivel, o sea, una cosa que... Bueno, Raúl, vimos antes a Carla, y vaya, menudo susto, que yo no estaba viendo de la distancia, dando esas curvas. Vi a Carla y, de verdad, dirección, ella no tenía que haber hecho eso porque se asustó. Pero mira para que veas a estos pequeños que hay por aquí. Hola, ¿tú cómo te llamas? Leonardo. ¿Y tú cuántos años tienes? Tres años. ¿Y tú te tiras con este carrito por ahí para abajo? Pero Raúl, que todavía es prácticamente un bebé. Estivali, Estivali, no te entes a la suerte. ¿Te puedes tirar para verte, a ver cómo lo hace? ¿Te atreves? Venga, a ver cómo lo hace. A ver si sale el niño. Mira, con tres años. Un aplauso para él porque tiene tres años. Vamos, un poquito. Vamos, venga. Ahí vemos la profusión con los pies. Un poquito, un poquito, un poquito. Mira, él va ahí poco a poco, poco a poco, poco a poco, la bajada. Esta es la cantera de esta tradición, Raúl, para que no se pierda. Además, con tres añitos. ¿Pero qué se va a lanzar por ahí este niño de tres años? Se me escapó, Estivali. Se me escapó el niño. Bueno, qué gracioso. Lleva la L. Mira, lleva la L detrás, exacto. Mira el aplauso. Vaya, un niño de tres años. Y además que coge velocidad, ¿eh? Un niño de tres años, Raúl. Mira, con tres años. Pero míralos, espabilados aquí también. ¿Tú cómo te llamas? A ver. Bueno, lo han frenado para que no coja mucha velocidad. Oye, pero qué bien, ¿eh? Que lo frenen. Pero mira, estamos con Isidro. ¿Y este coche cómo se llama? Es un coche, es un carro. Ah, un carro, perdóname. Es verdad que tengo yo lo del español aquí. Mira, esto pone aquí Coca-Cola. Coca-Cola te dio dinero o algo a ti o no? ¿Eh? ¿No te dio dinero Coca-Cola para que te patrocinen el carro? ¿No? ¿Tú cuántos años tienes? Once. ¿Esta chica que está aquí detrás quién es? Mi leía, mi prima. ¿Tu prima? Yo pensé que era tu novia. Digo, aquí se liga con el carro, ¿eh? ¿Te puedes tirar para nosotros? Sí. Mira, ¿cuántos años tenías tú? Once. Once. Más grandecito, un aplauso porque tiene 11 años. Se despide la familia, va con su prima. Bueno, Raúl. Y aquí empezamos a coger velocidad, Estivali. Estamos viendo que la propulsión o el acelerador aquí lo hace una persona que empuja. No me quiero imaginar. Sí, hay profesionales. Como un sistema de freno. Porque frenos a veces no. Mira, ahí tienes una prueba. No, no, frenan ABS. ABS es cuando ponen los pies, que frena con los tenis ellos. Además, me estaba contando por aquí antes la gente del pueblo, es que a veces cuando, sobre todo en San Andrés, se ponen las plantas de los pies de color. Voy a poner por aquí. Mira, este tiene para mí uno de los carros más guapos que hay. Mira qué nombre tiene. ¿Tú cómo te llamas? Taylor. Taylor. Tienes un nombre tú guay, Taylor. Taylor, ¿este coche cómo lo hiciste tú? Porque tú dijiste que lo hiciste con tu primo, ¿no? Sí, con mi prima Tony. ¿Sí? ¿Y esto que es madera? ¿Qué usaron aquí? Madera. De toda la vida. No, yo iré a mí. Bueno, entonces ya te lo quedaste, Pati. Bueno, aquí se aprovecha de todo, Raúl. De todo, de todo. Las maneras de las bicicletas, de los cruciclos. ¿Estas ruedas de dónde sacaron? Comprándolas. Las compraron. Vale, que yo no lo sé, que tú me lo estás contando como si yo fuera aquí de chido toda la vida y tal. ¿Tú te tiras rápido o vamos a preguntarle a otro que se tire más rápido? Yo rápido. ¿Seguro? Sí. Tiene cara a velocidad. A ver cómo se tira Taylor. Un aplauso para Taylor, que ahí va a toda velocidad. Raúl, que puede dar la sorpresa, ¿eh? A mí lo que me encanta son, aparte, atrevidos, ¿eh, Stivalis? Míralo. Sí, señor. La Taylor va cogiendo más velocidad y ahí lo vemos cómo se va del pueblo. Esto tiene un recorrido en torno a unos 700 metros de Stivalis. Raúl. Lo que vemos es trocito aquí. Y a todo esto, agradecer también al Ayuntamiento de Yedizora que nos ha permitido hacer este recorrido en esta calle que le ha cerrado al tráfico para nosotros poder disfrutar. Vamos, de este espectáculo. Es verdad. Oye, que está el pueblo revolucionado. Mira la casito que tenemos por aquí. Buena bomba en la casito, ¿eh, amigo? Mira, vamos a ponernos por aquí. Este es Bob Marley, Ricky puro y duro, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo te llamas? Ramiro. Ramiro, ¿qué edad tienes tú, Ramiro? 18. 18 años. ¿Y tú cuántos años llevas tirándote por esta calle? Pues, tres años. ¿Tres años? Y me imagino que tú la velocidad con la que te tiras por ahí para abajo es para contar, ¿no? No importa eso. He visto por aquí que tienen hasta las cámaras GoPro estas chiquititas que algunos las tienen para grabarse, ¿no? Sí. Vale. Bueno, te quiero ver tirando cómo va esto, ¿eh? Un aplauso para Ramiro con 18 años. Raúl. Y ahí va un biplaza. Dime, Estíbales. Tenemos algunos con casco, pero la protección es fundamental, ¿eh? Luego te voy a contar una historia, Estíbales. La protección es fundamental. Aquí el atrevimiento fundamental de protección. Ellos van, pues mira, sobre todo muy, 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 muy balanceados porque desde muy pequeñitos haciendo esto. Aquí tienes... Tú no te puedes tirar, ¿no? Sí, sí. ¿Te vas a tirar al final? ¿Tienes problemas antes me hiciste con las gomas y tal? Un poquillo de problemas nada más. ¿Tienes una mano ya aquí en boxes o qué? Sí, ya me traen la mano. Y es el que tiene la bocina esta que suena tanto. Y además, pues, dale velocidad para abajo a ver cómo suena eso, ¿eh? Él se pone el casco porque, mira, aquí empiezan ya a recibir la ayuda de unos pocos, empujándolos y vemos también cómo se van sumando otros muchos. ¿Y ustedes, chicos? ¿Vien o no? Señora, ¿usted se va a tirar? Dígame la verdad. Estíbales, mira a esta señora. Quédate con la cara de esta señora. Ven aquí, Miguel. ¿Usted cuántos años tiene? No te digo, eso no se dice. Yo le he hecho 43. ¿43? 43. Dígame, ¿usted se va a tirar aquí o qué? Sí, me voy a tirar. ¿Cuántos años lleva usted tirándose en esto? Un par de ellos. Un par de ellos. ¿Y esta sensación? Cuéntemela. ¿Qué se vive aquí? Buenísima. Esto no hay cosa comparable que el mundo. Un derroche de adrenalina. Hay que probar. Esto es un derroche. Dice Estíbales que esto es un derroche de adrenalina. Bueno, y tanto. Cuando llegas a la curva, más. ¿Sí? ¿Te tiras así sin casco ni nada? Nada. Bueno, tienes un sistema. Yo confío en mi hijo. Ah, ¿es tu hijo? Es mi hijo. Buenas ganas de jugarse la vida tu hijo contigo. Pero tienes un sistema de protección, Estíbales. Fíjate, tiene unas barras antihuelco que las tiene aquí la señora. Fíjese, porque esto es un sistema de barras antihuelco que protege la cabeza. Esas son. ¿Y a qué velocidad va a ir usted? Pues ni sé. Está aferrada aquí, ¿verdad? Ya yo tuya. Ya yo tuya. Bueno, lo vemos salir, Estíbales. ¿Te parece o qué? Vamos. ¿Quieres ver salir a esta familia que va en coche? No sé si es yo. Pero vemos que sí. La verdad. Bueno, hay que ver que se van todos los vecinos, Raúl. Con esta fiesta. Sí, sí, sí. Es espectacular, ¿eh? Es espectacular. Pero quiero ver que aquí, ¿eh? Que yo no quiero que tú te escapes. Estíbales. No me tientes, no me tientes. Voy aquí con Juan Jesús, que tiene el coche más bonito del condado. Tú también, ¿eh? Sí, Carla lo hizo. Juan Jesús, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Tienes un coche que te estaba yo diciendo antes de entrar en el directo? Le decía yo, tu coche, Juan Jesús, es calidad, ¿no? Oye, ¿cuánto tiempo le dedicaste para hacer este coche? Pues, según, porque empieza unos meses antes para hacerlo con tranquilidad todas las tardes. El túnel del viento y tal, para cortar las curvas y todo esto. Mira, Estíbales, tú antes me preguntabas, que no me olvidé, y es lo siguiente, que es que, mira la herida que se hizo él. Mira la herida. Ahí la tienes. Tírate que nos vamos, ¿eh? Vaya, vaya. Pues mucho cuidado. Ahí vemos a los siguientes en partir. Así es, a sucesión de curvas, Raúl. Pero vamos, yo no me quiero quedar con las ganas de verte, ¿eh? Que te llamen a ti, para que Miguel tenga cobertura. Bueno, parece ser que no es posible, Raúl. Bueno, lo intentarás a continuación, porque nosotros tenemos otro reto pendiente. Vemos cómo están esos carros deslizándose por esta calle de Chío. Pero sí es verdad que a continuación tenemos un reto pendiente. El teléfono está abierto, el 629-533-213, porque hoy en Chío nos hemos propuesto hablar el idioma del Chi. Y ustedes también participarán con nosotros, hoy estamos de nuevo con Amada y con Lupe, con esas dos hermanas y con muchas más que nos van a enseñar a hacer o aprender este idioma que se ha vuelto muy famoso, Carla. ¿Estás lista, Carla? Estamos empezando a organizar la clase, Estíbali. Bueno, pues pongo orden, Carla. A ver, quiero a todos mis alumnas. Aquí tenemos a Lupe, que es una de las maestras. Amada, que es la otra maestra. Chicas, ustedes que son unas alumnas disciplinadas, siéntenseme por aquí. Usted en esa silla, por favor. Es que nos han cogido aquí organizando la clase. Las quiero todas así. Bueno, es que estamos en una clase de Chi, porque es una forma de hablar, un código, vamos a decir, ¿verdad, chicas? Vengan conmigo, vengan conmigo, no estén tan lejos. Que nos han enseñado Lupe y Amada, que ellas las conocimos en ADG, pero aquí las señoras de Chío están aprendiendo. Como por ejemplo, vamos a ver, ¿qué palabra tenemos aquí? Léala usted. Perro, Chi, Chipe, Chirro. A ver, perro, ¿eh? Que vengan aquí las jefas. ¿Cómo se dice perro? A ver. Chipe, Chirro. A ver, díganse a la cámara. Chipe, Chirro. Vale, ven. Chipe, Chirro. Vamos aprendiendo algo, Carla. Lo vamos entendiendo. Lo vamos entendiendo. Ahí vamos, muy bien. Acá la sílaba le ponemos por delante el Chi. ¿Qué palabra tiene usted? Chi, Chi, O, Chi, O, Chi, O. Chino. ¿Chino cómo sería? Chino. Léalo usted. Chi, no. Uy, 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 qué difícil. Chino. Vamos a ver, Amada y Lupe, cómo nos dicen que se dice chino. Vamos a ver, ¿cómo es? Chino. Chi, chino. A ver, ¿a ver otra vez? Chi, chi, chino. Chi, chi, chino. Y ya en casa, yo sé que están llamando como locos porque muchos de ustedes... Me están llamando, Carla, así que muy atenta porque el 629533213 nos ha llevado a algunos canarios que saben este idioma. Vamos a saludar a Carmen. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Carmen, ¿ustedes dónde llaman? De Santa Cruz. ¿De Santa Cruz de Tenerife? Sí, sí, de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, y Carmen, ¿usted sabe hablar este idioma, el idioma del Chi? Pues sí, sí. A ver. También lo hablo, sí. ¿Y qué nos podría decir? Chi, 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 chi. Chi, 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 chi Bueno, traduzco, ¿no, Estiboli? Mira, la señora ha preguntado que de dónde son y ella ha contestado que de Arona y ella de Vilaflor son hermanas, pero unas de Arona y otras de Vilaflor, ¿cómo es esto? Nos están tomando el pelo, ¿eh? Bueno, Carmen, gracias por llamar, pero bueno, Carla, que tenemos más llamadas. Saludamos a Guillermina. Guillermina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿De dónde llama, Guillermina? De vecindario, Santa Lucía. De Santa Lucía de Tirajana, de vecindario, que ahí estuvimos esta semana, precisamente ayer, en la avenida de Canarias. Bueno, Guillermina, cuénteme usted, ¿usted sabe hablar el idioma del chi? ¿Chi, sí? ¿Chi, sí? Pues, hable usted con Lupe y con Amada. ¿Chi, o, chi, la? ¿Chi, o, chi, la? ¿Chi, o, chi, mi, y, n, chi, mi, y, n, chi, la, chi, pa, chi, ma? No se entiende bien. ¿Me puede repetir, por favor? ¿Puede repetir, Guillermina, lo último? ¿Chi, sa, chi, lú, chi, do, chi, ha, chi, to, chi, da, chi, mi, y, fa, chi, mi, y, y, ci, a? Están diciendo, yo se lo entiendo. A ver, Carla, pues, dilo que tú traduces. Dice que saludos, ¿verdad? ¿Guillermina? Guillermina. Muy bien, han entendido, ha dicho saludos a todas las familias. Lo último no lo hemos escuchado muy bien. ¿Nos puede decir Guillermina qué ha dicho? Guillermina, pues díganoslo en castellano, Guillermina. Vale, yo he dicho saludos a todas mis familias, que nos apodamos La Rabuja. Ah, vale, La Rabuja fue un saludo para La Rabuja. Guillermina. Ah, mira, lo ha dicho muy bien ella. Chela chirrachibuchija. Ah, jajajaja. Chino chitachinéchimo. Dice que ella Rabuja no tiene. Ellas entienden, ¿eh? Bueno, pues hemos aprendido un poco las claves, Carla. Vamos a seguir repasando un poco las claves. Y, pues, Amara, díganle algo a Guillermina, a ver si Guillermina atina con lo que dicen ustedes. Díganle algo a Guillermina. que le gustaría conocerla mire pregúntele pregúntele por ejemplo con la chica que ha comido hoy sí que te haya crítico admitido que hoy sí que te ha dimitido 10 y ermina contesta o pregúntele otra cosa pero algo bien hay que decir que me quito bueno ahí hemos perdido esa conexión guillermina de todas maneras gracias por llamar hemos aprendido las claves del idioma del chi con estas dos hermanos de tenerife con amada y con lupe pero hoy ha sido chido mañana a partir de las 7 y 20 nos espera las alcarabaneras un barrio muy orgulloso de su playa por su carácter familiar y por sus ofertas de ocio y deportiva pero es que además entraremos en el primer edificio de altura al que hoy se le ha puesto un mote por el que todos lo conocen mañana sabremos cuál desde su azotea se pueden apreciar unas vistas envidiables de la capital gran canaria nos iremos de paseo en bici y descubriremos un nuevo vehículo para recorrer la ciudad a tres ruedas y por si fuera poco indagaremos en por qué antonio se ha convertido en el abuelo del barrio aquí les dejo con un avance será hasta mañana que descansen maruca estamos en uno de los edificios más conocidos de alcarabaneras y aquí vive usted desde el año 62 porque están conocidos pues muy sencillo porque era la única casa grande que había que hicieron las palmas y aquí en la caravanera y pasó un señor y se llama coño y por entonces se llama la casa coño todo el mundo lo conoce hasta la península esto es precioso no hay vista como esta es una maravilla toda la caravanera luego mira todo el día este tan bueno que hace mira ahí los de los barcos todo se ve todo vengando al mar coñé que estaba junto a ti no como esto como está ahí tiene la torina el coche el coche abuelo que vas a que tu abuelo el abuelo está el abuelo del barrio entero el abuelo de la caravanera de la caravanera al caravanera mucho viva las alcaravanera